Bueno señores, todos estamos recorriendo parte del Fundo Juanis Ahí estamos viendo con la cámara papi, esto lo vamos a ver en la computadora Mire eso, palo de dos metros por, ¿como es la vaina Alberto? ¿Cuántos metros? ¿2 por qué? Tiene 1,50 1,50 ancho por 4 pelos de alambre Puro alambre fuamoto, alambre bueno Y puro palo a espilla Y miren la entrada amor Miren la entrada amor ¡No me llamas! No, 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 no Pero me ha crecido su testa, nada ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Sí!